Una enormidad. Bueno, y ahora a usted le toca representar estilos musicales. Por sorteo le tocó el Twist. Vamos a ver cómo le va a Miguel Alejandro Garcet. Miguel Garcet, medle de Twist. Sí, señor. Caprichosa tú serás por el resto de tus días. Si volvieras a ser caprichosa, vas a ser. Y no me importa que me digan que te tengo gran terror. Debo ser más precavido y alejarme de tu amor. Yo sé por qué, nena, yo me voy en el último tren. Y hasta por salir, vamos al andén. Mi niña, a ti te quiero, tú lo sabes bien. Pero debo dejarte porque sale el tren. Pero pronto, mi niña, pronto volveré. Ya marchando me voy en el último tren. Y hasta por salir, vamos al andén. Mi niña, a ti te quiero, tú lo sabes bien. Pero debo dejarte porque sale el tren. Pero pronto, mi niña, pronto volveré. Pero pronto, mi niña, pronto volveré. Pero pronto, mi niña, pronto volveré. Miguel Garcés, opción 14. Y llegue la hora, porque si no, me lo van a retar. Janet Puelloan. Janet Puelloan. La verdad que no me pareció muy bien. No le pareció. ¿Qué es lo que no le pareció bien, el estilo musical del twist? Me pareció mal la afinación. ¿Ya? Me pareció mal la garganta en algunos agudos. La sentí forzada. Sentí que en verdad su técnica vocal no le dio para cantar lo que cantó. O sea, no tiene el apoyo suficiente, no tiene la afinación suficiente, no tiene el relajo suficiente en la garganta para los agudos. Yo he visto que Miguel, en un principio, bueno, tuvo un periodo muy bajo. Empezó, ha ido mejorando. Y, pero finalmente... Miguel, te están hablando. Mira, te voy a dar la posibilidad de que le pongas atención al jurado. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta te rocaría que le pongas atención. Por favor, ya volvemos al Gran Rojo. No se vayan. Estamos de vuelta en el Gran Rojo. Jeanette Paul Van, para cerrar lo que le estaba diciendo a Miguel Alejandro, que ya entendió que tiene que escuchar al jurado. Ya se conversó, va. No, que yo creo que en verdad sus ganas de superarse, por lo que yo he visto en el escenario, no sé si son tan grandes. Y no sé, no sé si está bien que solo una persona se quiera superar por el tema de una competencia. Yo creo que uno, como ser humano, siempre se debe querer mejorar más allá de la nota que yo te ponga, que Jaime te ponga, más allá de lo que pase aquí. Yo creo que uno siempre debe querer crecer y no te veo en esa actitud. Muy bien, ella está haciendo la invitación a Crecer Independiente, el premio independiente de la nota. Amaya Forch. Amaya Forch. Yo quisiera agregar, a mí me pareció que te estabas riendo mucho y daba la sensación como que te estuvieses riendo de lo que estabas haciendo. Eso era lo que parecía desde este lado. Y a mí me gustaría decirles que hay un departamento en juego. Hay una tremenda competencia, hay una carrera, hay un trabajo. Son ocho lugares para seguir trabajando el próximo año en este canal. Es un lugar que no mucha gente tiene acceso. El otro día estuvimos con todos los que han quedado fuera de rojo. Piensen en todos ellos, que tuvieron la misma posibilidad que ustedes y ustedes quedaron. Y que tienen que tomárselo muy en serio. Y de verdad jugárselas por quedar entre esos ocho y por ganarse ese departamento. Mucha gente daría todo por un departamento. Miguel, tú en un ratito más nos vas a presentar junto a tres amigos tuyos un gran proyecto que te tiene muy motivado. Por lo tanto, con mayor razón. También ahí está plasmado el afán de Crecer. Bueno, entonces tiene que darle la razón al jurado, que se tiene que notar, independiente de que tú lo sientas, que se te note. No solo hay que serlo, sino que parecerlo. No solo hay que serlo.